El Popol Vuh es uno de los libros más importantes del mundo. En sí mismo encierra la tradición y los conocimientos ancestrales de los antiguos mayas K'iche', sin haber sido adulterados por los españoles en la conquista. Este conocimiento es muy importante y revelador, ya que nos habla de la creación del hombre y su destrucción, así como multitud de razas prototipo del ser humano que hacen una analogía similar a otras culturas en la Tierra, como por ejemplo la Sumeria. ¿Qué cantidad de secretos y misterios encierra el Popol Vuh? En este videoprograma o serie de videoprogramas vamos a intentar descifrar todos estos secretos y traer una traducción literal de los textos para que veáis de primera mano todo el contenido del Popol Vuh, uno de los libros más misteriosos de la Tierra. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Vosotros sabéis que en este canal tocamos muchas veces misterios, enigmas, conspiraciones, ufología, un montón de temas que nos inquietan, pero de vez en cuando decido poner todo mi esfuerzo, toda mi capacidad de investigación en una sola cosa y sacar una serie de vídeos sobre un tema importante. Como sabéis me costó muchísimo hacer una serie llamada Los Anunnaki, la otra versión, donde sacamos las traducciones literales de las tablillas sumerias comparándolas con cuatro autores. También hicimos un gran documental sobre los seres tulpa, pero esta vez le toca al Popol Vuh. Vamos a hacer una serie de vídeos, cuatro en total, sobre el Popol Vuh. Y la verdad es que, como ya os digo, le he dedicado muchísimo esfuerzo. Veréis, el Popol Vuh es la recopilación de las narraciones, leyendas, historias y saberes antiguos del pueblo K'iche, más conocido como los mayas de Guatemala. El conocimiento narrado pertenece a la época prehispánica, es decir, pertenece a el saber de los mayas antes de que fuera mancillado por los conquistadores españoles. Esto es interesante porque el Popol Vuh nos habla de ese conocimiento sin manipulación ni distorsión. Su contenido relata el origen del mundo, la civilización y los extraños fenómenos que aparecen en la naturaleza, muy importante para los mayas, la naturaleza y los saberes que pueden extraer de ahí. El Popol Vuh muestra, sobre todo, narraciones espirituales, legendarias y de la propia existencia y el contacto con los dioses. Hablan de cosas que hoy en día el humano ha perdido y son muy interesantes. El libro fue redactado por el fraile Francisco Jiménez en 1550 y esto lo hizo gracias a las enseñanzas del lenguaje latino que el propio fraile hizo hacia un descendiente directo del pueblo maya K'iche. No se conoce la identidad de esta persona, de este descendiente, pero él ayudó directamente a sintetizar del idioma maya K'iche al latín y crear el libro del Popol Vuh que luego se conoció posteriormente. Lo que básicamente dice el Popol Vuh es la tradición oral, ya que no hay mucho conocimiento prehispánico del maya auténtico, simplemente es esa traducción de un descendiente directo. Hay que destacar, antes de empezar, que algunos autores tildaron la influencia del cristianismo del propio fraile Jiménez adaptada en el libro del Popol Vuh, es decir, que contaminó él mismo con el cristianismo e influenció a este descendiente para escribir y adaptar el Popol Vuh al cristianismo. Pero, esto es importante, más tarde se descubrió que hay unos murales en la ciudad maya de El Mirador que aseguran que no ha habido una influencia por parte del cristianismo, que es anterior al propio Popol Vuh y corrobora su contenido. Y dicho esto, ya os digo, vamos a empezar con el Popol Vuh, van a ser cuatro episodios, pero quiero que antes de empezar os fijéis en una cosa. El Popol Vuh, la tradición maya K'iche, vais a ver una semejanza directa con la cultura sumeria y con otros pueblos de todo el mundo. Y eso es lo interesante. Los dioses son los mismos con otros nombres. Las acciones también. La creación, destrucción de la humanidad, el diluvio universal y también un diluvio de fuego, pero esa es otra historia. Eso es lo más fascinante de todas estas sagas e historias que comparten un nexo y llama la atención porque nos lleva a unos dioses que bajaron de las estrellas y le dieron el conocimiento al hombre, sedes extraterrestres. Pero antes de aventurarnos en conclusiones, os vamos a dejar con el primer capítulo del Popol Vuh. En el principio de los tiempos no existía el cielo y la tierra, reinaba la oscuridad, el silencio y la tiniebla. El gran creador, padre de la sabiduría, la serpiente cubierta de plumas, la madre y otros seres celestiales crearon el agua y sobre ésta empezaron a formar la vida. El gran dios Huracán, corazón del cielo, creó los truenos que generaron en el caos los bosques y la naturaleza. Gukumad, el dominador, era la gran serpiente verde y azul cubierta de plumas, uno de los seres superiores más sabios quien utilizó la palabra para poder crear el día en las tinieblas y la aurora que formaría al hombre. Antes de que los dioses crearan al ser humano, llegaron a la conclusión de que les enseñarían a sembrar, crear la luz y a tener raciocinio. También se le enseñaría al hombre a contentar a sus creadores. Por ello, los dioses retiraron el agua, juntaron la tierra y formaron las montañas, los ríos y los animales, usando mediamente la palabra. Huracán, el dios que engendra, habló y creó a los animales, guardianes de los bosques, y les otorgó la capacidad de fecundar. Cuando los dioses les pidieron a los animales que hablasen y proclamasen el nombre de sus creadores para obtener poder, estos no pudieron hacerlo, solo hicieron ruidos. Los animales fueron malditos por no poder adorar a los dioses y se convirtieron en carne y alimento para el futuro hombre. Mediante la palabra y el barro, crearon carne y moldearon al hombre para que pudiera rendir y adorar a los dioses y así poder obtener poder. El primer hombre no se movía, no tenía inteligencia, carecía de fuerza, estaba vacío por dentro y murió ahogado. Los dioses deshicieron su creación y volvieron a intentar crear al hombre, pero esta vez dotándolo de inteligencia para que al fin pudiera invocar y adorar a sus creadores. Píacoc, el viejo, y Mucané, la vieja divina, eran la abuela del sol y el padre de la luz. Fueron llamados por los dioses para crear al hombre con inteligencia. Entonces crearon de la madera al hombre. Su creación podía hablar y tenía inteligencia. Con el tiempo, estos muñecos de madera engendraron hijas e hijos y se expandieron, pero su capacidad de razonar y tener inteligencia era muy fría, vacía e inútil para los dioses, quienes buscaban la adoración y la invocación. La creación del hombre había salido mal una vez más, pero estos fueron los primeros seres que poblaron y caminaron por la tierra. Los dioses decidieron matar a todos los hombres de madera. Para ello levantaron una enorme inundación. El dios Huracán creó un enorme diluvio al mismo tiempo que del cielo bajó una extraña resina. Esa resina era un pájaro, el dios Chekolcobac, quien le sacó los ojos de las cuencas. Luego el dios Kamaloth les cortó la cabeza. Kothbalam devoró sus carnes. Telumbalam trituró sus huesos, convirtiendo en polvo a aquellos hombres por no haber reconocido quiénes eran sus creadores. Los hombres de madera que sobrevivieron fueron condenados. La naturaleza empezó a hablarles. Los perros estaban enfadados con ellos por no darles alimento y las piedras por golpearlas. Aquellos últimos hombres perdieron la mente y se transformaron en los simios, siendo estos parecidos al futuro hombre por ser un prototipo fallido. En toda esta vorágine de creación y destrucción apareció un ser que se hacía llamar Bubuk Kakiks, quien vio en estas creaciones fallidas el poder de verdaderos seres sobrenaturales. Por ello, Bukuk Kakiks decidió ser el sol, la aurora, la luna, la luz que guiaría a estas criaturas no queridas. Sin embargo, los dioses sabían que Bukuk Kakiks no era el sol, ni la aurora, ni la luna. era una falsa luz que guiaba a los seres desde el trono de los cielos para que le siguieran en sus propósitos. He aquí el principio de la lucha y muerte de Bubuk Kakiks, el dios de la falsa luz, por parte de dos jóvenes dioses llamados Hanapu y Chabalanque. Los dioses vieron inmoral la actitud vanidosa de Bukuk Kakiks, por lo que decidieron atacarlo. Bukuk Kakiks tenía dos hijos, Cabracán y Zipacna, los creadores y destructores de las montañas. Hanapu y Chabalanque le darían con el tiempo la muerte al malvado dios y a sus hijos. Bukuk Kakiks tenía un gran árbol llamado Nance, que le daría de comer grandiosos frutos. Chabalanque y Hanapu espiaron a Bukuk Kakiks mientras comía del árbol. Hanapu le dio con la cerbatana en la boca y Bukuk Kakiks cayó rodando al suelo. Cuando se acercó Hanapu para rematarlo, Bukuk Kakiks se levantó y le arrancó el brazo fuertemente, separándolo de su cuerpo. Bukuk Kakiks escapó herido por aquella fatídica cerbatana y entró a su casa. Allí colocó el brazo arrancado en las brasas dejándolo allí hasta que vinieran a recuperarlo. Chabalanque y el herido Hanapu pidieron consejo a los grandes dioses. Ellos tenían una segunda forma de seres blancos y muy viejos. Se hicieron llamar Zakimimak y Zakimazis. Los ancianos y los jóvenes llegaron a la casa de Bukuk Kakiks quien dormía en su trono. Cuando se acercaron vieron que Bukuk Kakiks se quejaba mucho a causa del enorme dolor de los dientes que le produjeron esos jóvenes. Los ancianos le ofrecieron cuidar sus males y sacarle los gusanos de los dientes. Por ello le engañaron diciéndole que al quitarle los dientes de aquel dios le pondrían nuevos dientes de hueso pero en vez de hueso le pusieron dientes de maíz. También mientras se había dormido para operarle le quitaron los ojos extrayéndole las dos piedras que brillaban de en su interior. Al acabar la operación Bukuk Kakiks se sintió aliviado y recuperado hasta que notó que las piedras que brillaban de sus ojos y de sus dientes les fueron arrebatadas. Fue aquel sentimiento de perder sus riquezas lo que le llevó a la muerte a él y a su esposa Chimalmat. Hanapu recuperó su brazo de las brasas y así pudieron cumplir la palabra de Huracán el corazón del cielo. El primer hijo de Bukuk Kakiks Zipakna se encontraba en la orilla de un río apenado por la muerte de su madre y de su padre. En ese instante fue cuando vio a 400 jóvenes arrastrando trozos de un árbol para crear una enorme casa. Zipakna se acercó a ellos y les preguntó si necesitaban ayuda. Los 400 jóvenes le pidieron que si podía traerles el tronco central del gran árbol el más pesado para poder hacer el pilar de aquella enorme casa. Zipakna aceptó. Cuando terminó la tarea los 400 jóvenes le pidieron a Zipakna que si mañana podía volver para ayudarlos a mover otro gran árbol y acabar la construcción de la enorme casa. Zipakna aceptó. En secreto los 400 jóvenes habían ideado todo aquello para matar a Zipakna, uno de los dos hijos del difunto señor de la falsa luz. Por ello por la noche decidieron cavar una enorme fosa para hacerlo descender y tirarle los troncos desde arriba para acabar con su vida. Zipakna al día siguiente vio la fosa y los 400 jóvenes le pidieron descender para seguir cavando. Zipakna empezó a cavar en el fondo de la fosa pero hizo una segunda fosa en un lateral porque sabía que querían matarlo. Cuando le tiraron los árboles violentamente al foso desde arriba pensaron que el dios había muerto y bebieron vino como celebración. Los 400 jóvenes pensaron que las hormigas se estarían comiendo su cadáver puesto que vieron a muchas hormigas sacando uñas y pelo del dios muerto desde el foso pero lo que no sabían era que Zipakna se había cortado las uñas y el pelo para parecer que estaba muerto. Al tercer día cuando los 400 jóvenes se emborracharon por el vino de la celebración Zipakna aplastó a los 400 y no dejó ni uno vivo. Aquellos jóvenes se convirtieron en las estrellas en las llamadas Pleiades. Zipakna se encontraba en el río comiendo pescado y cangrejos puesto que era su único alimento. Estaba muy hambriento y decaído por lo que había pasado. Chabalanca y Hanapu querían matarlo por haber asesinado a los 400 jóvenes por lo que decidieron construir un cangrejo falso de grandes dimensiones y lo dejaron escondido en la gruta de la montaña Meaban. Los dos jóvenes hablaron con Zipakna y le convencieron para ir a aquella gruta. Allí el gran cangrejo lo devoró y Zipakna el constructor de montañas se convirtió en piedra para siempre. El gran dios Huracán apareció cayendo de un rayo y les dijo a Chabalanque y a Hanapu que acabaran con el último hijo de Bukuk Kakiks Cabrakan. Entonces fueron a buscar a Cabrakan y lo encontraron destrozando enormes montañas puesto que ese era su cometido. Cabrakan no conocía a aquellos dos jóvenes que le preguntaron sobre el por qué estaba destruyendo las montañas. Los jóvenes no le dijeron sus nombres pero le dijeron que estaban buscando pájaros en las montañas y habían encontrado un nido en una montaña cercana a un gran precipicio. Le pidieron ayuda a Cabrakan para que derribase esa montaña y éste aceptó. Llegaron a la montaña y Cabrakan la destruyó para hacerse con los pájaros. Los dos jóvenes mataron a los pájaros con la cerbatana e hicieron una hoguera para asarlos. Uno de los pájaros fue frotado con un veneno de la tierra que le quitaría el poder de romper montañas a Cabrakan. Cuando éste se lo comió perdió todas sus fuerzas y los dos jóvenes le ataron y le desmembraron dejando sus restos enterrados. Los padres de Ixbalanque y Junapú eran Junjunapú e Ixquik. Junjunapú tuvo dos hijos más con Ixbaquilayo llamados Jumbaz y Junchowen los gemelos Mono. Junjunapú y su hermano Bukup Junapú jugaban todos los días a la pelota con Jumbaz y Junchowen pero el ruido que hacían era muy molesto para los dioses del Jibalba el inframundo. Estos dioses eran Bukup Kame y Jun Kame quienes retaron a Junjunapú y a su hermano a jugar a la pelota en el inframundo. Este reto era una trampa puesto que los dioses del inframundo querían matarlos para que dejaran de hacer ruido en la superficie. Los señores del inframundo mandaron a cuatro mensajeros para retar a Junjunapú y a Bukup Junapú. Ellos aceptaron el reto y se despidieron de su madre Ixmucané. Empezaron a descender al Sibalba donde encontraron ríos de agua hirviendo con calabazas flotando y ríos de sangre muy roja. Seguían descendiendo hasta que encontraron cuatro caminos uno rojo otro negro otro blanco y el último amarillo. Los caminos tenían alma y empezaron a hablar. El camino negro les dijo que era el camino correcto que les llevaría al rey. Los dioses aceptaron y pasaron por el camino negro cayendo en la trampa del inframundo. Al llegar al final del camino vieron un trono donde se sentaba un hombre de madera. Los dioses de Sibalba se burlaron de Junjunapú y de su hermano puesto que ellos saludaron al hombre de madera como si se tratase de un verdadero rey quedando en ridículo y deshonra. Los dioses del inframundo Juncamé y Bokubcamé después de reírse de ellos les dijeron que al día siguiente debían prepararse para jugar a la pelota pero primero debían sentarse en los asientos especiales que les habían preparado Junjunapú y Bukubjunapú se sentaron pero vieron que el asiento era de roca caliente que les estaba haciendo daño mientras los reyes se seguían riendo de ellos. Les dijeron que se fueran a un lugar donde dormir y mañana jugarían al balón. El lugar estaba repleto de tinieblas y hacía mucho frío. Les dieron un palillo pequeño con resina y cigarros para pasar la noche. Les dijeron que aquellos objetos los tenían que devolver intactos. Nuevamente se rieron de ellos. Mientras que Junjunapú y su hermano dormían los dioses del inframundo y los príncipes planeaban el asesinato de sus invitados y querían hacerlo en el partido de la pelota. Eran importantes sus muertes puesto que su fuego molestaba a Chivalvá. Al día siguiente Junkamé y Bukupkamé le pidieron que les devolvieran el cigarrillo y el palillo con resina a Junjunapú y su hermano pero ellos los habían consumido. Los dioses tuvieron la injusta excusa para asesinarlos y así lo hicieron. Los sacrificaron en nombre de Chivalvá enterrando sus cuerpos juntos cortando la cabeza de Junjunapú y clavándola en un árbol del inframundo. Al colocar la cabeza en el árbol éste empezó a crear muchísimos frutos muy extraños y maravillosos. La cabeza desapareció entre los frutos y los dioses y príncipes de Chivalvá quedaron extrañados ante las maravillas del árbol. Se prohibió tomar frutos de ese árbol incluso también se prohibió acercarse. La princesa Ixquik hija del rey Kuchumakig escuchó las historias del árbol de frutos prohibidos. Ixquik llegó al árbol y le preguntó a la cabeza si podía tomar uno de sus frutos y si moriría al hacerlo. La calavera incrustada en el árbol le dijo que le daría otra cosa mucho más importante. Le escupió baba a la joven en el centro de la mano y le dijo que se convertiría en inmortal. Ixquik llegó a casa y percibió que las palabras de la cabeza y la saliva formarían en su vientre dos hijos Ixbalanque y Junapú. Entonces los reyes del inframundo se enteraron de que la joven estaba encinta y le pidieron explicaciones. Ella les dijo que nunca había estado con un hombre pero los reyes no la creyeron y decidieron sacarle el corazón y meterlo en un vaso para sacrificarla por sus mentiras a Chivalva. Los búhos se llevarían a la joven para matarla. La joven Ixquik ideó un plan. En vez de colocar su propio corazón en el vaso iría al árbol prohibido y le pediría que le diera su roja sabia. El árbol puso su sabia en el recipiente que se endureció y se asemejó muchísimo a un corazón endurecido. Sangre de dragón fue llamado el objeto que tenía en el vaso. Los búhos le hicieron caso porque no querían matar a aquella joven. Entonces los búhos llevaron el corazón a los reyes del inframundo y estos complacidos decidieron quemarlo para cumplir el ritual de sacrificio. El corazón ardiente empezó a emitir un perfume que sorprendió a los reyes del inframundo dejándolos petrificados momentáneamente hecho que aprovechó la joven para poder escapar del inframundo con los búhos quienes se hicieron leales vasallos de la joven y así poder escapar del tenebroso mundo de Chivalvá. La joven Ixquik llegó a casa de la madre de Jumbaz y Junchowen. Les contó que estaba a punto de dar a luz a Ixbalanque y Junapú y les dijo lo que les había pasado a Jun Junapú y a su hermano Bukup Junapú. La joven les dijo que realmente Jun Junapú y su hermano no habían muerto sino que se habían vuelto más ilustres y todo Chivalvá lo sabía. Entonces la vieja se enfadó con la joven al no creer nada de sus palabras y no reconocerla como nuena. La vieja le dio a la joven una tarea encontrar alimentos y provisiones para ver si podía confiar en ella. Entonces ella se puso a buscar y solo encontró una mata de maíz. Ixquik no sabía qué hacer y decidió como último recurso invocar a los dioses de las cosechas Ixtoth Ixcanil e Ixcacau. Entonces al arrancar con suavidad la mata de maíz esta se multiplicó miles de veces y pudo cargarla en animales para llevarla a casa de la vieja. La vieja supo en aquel instante que de verdad era su nuera y portaba en su seno a los hijos de Hun Hunapu. Una mañana Ixquid dio a luz a Ixbalanque y Hunapu. Hunbath y Hunchowen estaban celosos de ellos ya que los veían como rivales y les deseaban la muerte. Como no eran muy bien acogidos Ixquid se los llevó a la montaña y allí crecieron haciéndose muy fuertes y sabios. Sus hermanastros no los trataban nunca muy bien. Un día Ixbalanque y Hunapu decidieron vengarse de sus hermanastros. Se fueron a cazar pájaros y les dijeron que se subieran a un árbol. Cuando Hunbath y Hunchowen subieron a la cima de ese árbol Ixbalanque y Hunapu usaron sus poderes mágicos para alargar el tronco del árbol y así que no pudieran bajar. Entonces allí arriba fueron convertidos en monos y así fueron derrotados por sus celos y envidias. La vieja se disgustó muchísimo por lo que habían hecho Ixbalanque y Hunapu y les pidió que revirtieran el efecto. Ellos le contaron que sólo tenían cuatro oportunidades para poder volver los humanos y el encantamiento consistía en tocar la flauta para que vinieran bailando y que nadie se riera de ellos. Esto fue llamado el Hunapu Koui Ellos tocaron la flauta y Hunbaz y su hermano entraron bailando. La vieja al ver a sus hijos convertidos en mono se rió a carcajadas. Esto lo hizo en tres intentos de cuatro. Cuando usaron el último intento los hermanos mono nunca aparecieron y se convirtieron en bestias que vivieron en los bosques. Ixbalanque y Hunapu le dijeron a la vieja que ahora eran ellos los hijos simbólicos en honor a la memoria de los hermanos mayores perdidos como bestias. Ixbalanque y Hunapu decidieron hacer trabajos de campo y siembra. La vieja les haría la comida si lo conseguían. Ellos usaron sus artes mágicas para limpiar y despejar el campo sin ningún tipo de esfuerzo. Colocaron un pájaro como guardia por si venía la abuela. Antes de ir a casa se ensuciaron con barro para que pareciese que habían trabajado duramente en el campo. Al día siguiente alguien había estropeado el campo que sin esfuerzo habían despejado y lo volvieron a despejar. Según el pájaro que estaba allí de guardia fueron los animales del bosque quienes destrozaron su campo en una sola noche. La noche siguiente decidieron atrapar a los animales. Se les escaparon todos menos uno la rata. Cuando la iban a quemar la rata habló y les contó que su abuela tenía en casa las armas y objetos como la pelota elástica de sus difuntos padres. Entonces idearon un plan para recuperar esos objetos agujereando los jarrones de casa los jarrones de agua para que la vieja y la madre salieran al río. Cuando lo hicieron pudieron recuperar los escudos las armas y la famosa pelota elástica de sus padres llegando a esconderlas en un camino. Llenos de alegría Hunapú y su hermano se fueron a jugar a la pelota lejos de su abuela y su madre. Entonces la historia se repite. Los señores de Chivalvá se preguntaron ¿Quiénes son esos que juegan tan bien a la pelota y que hacen tanto ruido? ¿No había muerto Hun Hunapú y su hermano Bukup Hunapú? Los señores del inframundo Hun Kame y Bukup Kame junto a los príncipes decidieron retarles a jugar en el inframundo para matarlos y a callar el fuerte ruido que hacían en la tierra. Para ello los mensajeros del inframundo fueron a la casa de la abuela y le dijeron que en siete días Ixbalanque y Hunapú deberían bajar a Chivalvá y jugar a la pelota en orden de los reyes del inframundo. La abuela se apenó muchísimo y no tuvo fuerzas para contárselo a los nietos. Por ello mandó a un piojo para que fuera a contarlo. El piojo fue comido por un sapo el sapo por una serpiente la serpiente por un pájaro Buk para ir más rápido y encontrar a Ixbalanque y a su hermano. Cuando el pájaro llegó salieron los demás animales y el piojo les contó la historia. Llegaron al final a casa de la abuela y se despidieron de ella. Plantaron en medio de casa dos cañas que si en algún momento se marchitaban era la señal de que Ixbalanque y Hunapu habían muerto en el inframundo. Hasta aquí habéis visto el bloque 2 del Popol Vuh hasta la tablilla 7. Hay 13 tablillas las que quedan las intentaremos explicar en el siguiente capítulo del Popol Vuh porque en ellas aparece el descenso de Ixbalanque y Hunapu en los infiernos y los dioses del inframundo intentan engañarles igual que pasó con el padre de Ixbalanque y Hanapu Hunjunapu. Hemos visto cosas interesantes en este capítulo. Por ejemplo el árbol prohibido del inframundo. ¿No suena esto al árbol del Edén? ¿El árbol que Dios en la Biblia prohibió comer de sus frutos a Adán y Eva? Esto es un claro referente una similitud muy grande sobre la existencia de ese árbol que obviamente parece que los mayas comentan todo esto como metáforas para enseñar para dar un conocimiento pero ¿por qué tenemos nuevamente semejanzas con otras culturas? Incluso ese árbol le hace algo a Ixquik la madre de los futuros Ixbalanque y Hanapu le hace algo y queda embarazada igual que el Espíritu Santo en la Virgen María porque Ixquik también era virgen otra similitud con la Biblia. Si nos vamos a las tablillas sumerias vemos que en comparación con las de los mayas hay un enorme parecido en cuanto al origen de todo. En las tablillas sumerias las primeras las del origen de la creación los primeros dioses llamados Apsu y Tiamat tienen muchas quejas del ruido que formaban sus hijos los dioses Anunnaki un ruido que lo formaban arriba porque ellos parecía que estaban en el inframundo también. ¿No os parece lo mismo que las quejas que tenían los dioses en Chivalvá porque arriba jugaban a la pelota y les molestaba el ruido? ¿No os parece esto lo mismo en otras culturas? Redencillas de dioses que cuando hay ruido en la tierra empieza la guerra y la matanza entre ellos Es lo mismo en los mayas y en los sumerios se repite el patrón Entonces Ixbalanque y Junapú hicieron camino para descender al inframundo cada uno de ellos con su cerbatana Llegaron a las montañas los ríos de sangre y a la cueva de los cuatro caminos En vez de tomar una dirección invocaron a la mosca Shan y le dijeron que entrasen los caminos y mordiese a los dioses del inframundo Shan entró en el camino negro y mordió al hombre de madera que estaba sentado en el trono Este ser no dijo nada Después picó al rey del inframundo Juncame y este se quejó de la picadura Su hermano Bukub-Kamé le preguntó ¿Qué te ha picado Juncame? Y Juncame no supo qué contestar También picó a Chikiripat y a Kuchumakip Así fue picando uno a uno a todos los príncipes de Shibalba Cuando Shan picaba los reyes y príncipes los que estaban al lado decían su nombre Así fue como Junapú e Ixbalanque supieron los nombres y las trampas de los reyes del inframundo Cuando Juncame y los demás le dijeron que adorase al hombre de madera para engañarlos y reírse de ellos Ixbalanque y Junapú sabían que era una trampa ya que cuando la mosca picó al muñeco de madera éste no dijo nada Decidieron no adorarle y decir que era falso que no era ningún rey Entonces empezaron a decir uno a uno todos los nombres de los reyes y los príncipes de Shibalba dejándolos muy sorprendidos y complacidos rechazaron sentarse en el asiento caliente y fueron a la casa tenebrosa a descansar pero ellos sabían que no iban a caer en sus trampas Cuando llegaron a la casa tenebrosa los reyes del inframundo les dijeron lo mismo que a sus difuntos padres Os daré la resina y el cigarro lo deberéis encender pero no lo deberéis gastar Para superar la prueba usaron plumas de guacamayo para ponerlas encima de la resina ya que de lejos parecían una llama prendida Para el cigarro colocaron una luciérnaga en la punta Los reyes de Shibalba pensaron que habían perdido la prueba porque vieron la llama prendida pero se sorprendieron al ver que les devolvieron el cigarro y las resinas intactas al día siguiente Entonces los reyes y príncipes del inframundo se preguntaron de dónde venían realmente sus invitados Hun-Kamé y Bukup-Kamé les obligaron a jugar a la pelota Ixbalanque y Hunapú aceptaron el desafío pero con una condición que la pelota que se usara en el partido fueran de ellos la pelota que traían Los reyes del inframundo al principio se negaron con rotundidad pero su enorme ego les llevó a pensar que aquellos jóvenes no serían ningún problema y que perderían en el partido de pelota Cuando se inició el partido los jóvenes vencieron a los señores de Xibalba al menos la primera parte Hun-Kamé y Bukup-Kamé no podían creerlo estaban a punto de perder por lo que idearon un plan Mandaron a los jóvenes a buscar una serie de flores para poder ganar el partido si no las encontraban perderían los jóvenes los jóvenes eran muy confiados y fueron a buscarlas llegando a encontrarlas pero éstas estaban custodiadas por enormes guardias con lanzas cuando llegaron a la casa de las lanzas los guardias tenían órdenes de asesinar a los jóvenes pero éstos les dijeron que si no intentaban matarlos les prometerían todas las carnes de los animales de la tierra los guardias aceptaron y los jóvenes hicieron un llamamiento a las hormigas para que encontrasen todas las flores que necesitaban para apaciguar a Chivalvá y continuar el partido las hormigas encontraron las flores en la reserva privada de Jun-Kamé y Bukup-Kamé por lo que burlando a los guardias las robaron a la mañana siguiente Ixbalanque y Junapú les dieron los jarrones repletos de flores dejando a los señores y príncipes del inframundo pálidos ¿cómo era posible que éstos jóvenes vencieran constantemente a las pruebas y trampas de los señores de Chivalva? entonces jugaron a la pelota hasta el día siguiente se decidió encerrar a los jóvenes en la casa del frío donde morirían por el extremo el or pero no fue así ya que se encendieron antorchas de pino después los enviaron a las casas de los tigres donde existían innumerables tigres muy feroces pero los hermanos lanzaron los huesos de sus comidas y éstos no les hicieron nada después fueron mandados a la casa del fuego donde serían abrasados pero los dos jóvenes resistieron el fuego ya que en sus venas el fuego corría de nacimiento entonces los hicieron entrar en la casa de los murciélagos donde moraba el protector Kamazot éste mataba a todos los que entraban en su casa con horribles instrumentos de muerte los hermanos se escondieron dentro de las cerbatanas y pasaron la noche escuchando los murciélagos cuando empezó a amanecer Junapú se asomó por el agujero de la cerbatana y fue cuando Kamazot le cortó la cabeza quedando su cuerpo tendido en el suelo Kamazot llevó la cabeza de Junapú al lugar del juego y la colocó en medio del campo Ixbalanque se sintió muy triste por la muerte de su hermano Ixbalanque llamó a todos los animales que pudo y les dijo que comieran su debido alimento entonces la tortuga empezó a comer hierbas cerca del cuerpo sin cabeza de Junapú esta se colocó donde debería estar la cabeza entonces los dioses del cielo abrieron una señal Huracán obró el milagro y la tortuga se convirtió en la cabeza de Junapú el inconveniente era que la cabeza tenía algunos rasgos de la tortuga Ixbalanque decidió jugar a la pelota él solo pero con la ayuda de un conejo que se escondería en un lado del campo de juego entonces jugando el partido la pelota estuvo a punto de entrar en la anilla pero el conejo salió al campo y todos los de Chivalva querían atraparlo fue cuando Ixbalanque cambió la cabeza de Junapú clavada en una estaca en el centro del campo por la tortuga con forma de cabeza a modo de despiste Ixbalanque tiró una piedra contra la tortuga rompiéndola en mil pedazos y ganando el juego Junapú volvió a la vida superando así todas las pruebas de Chivalva Ixbalanque y Junapú llamaron a dos profetas muy sabios de nombre Sulu y Pakam estos sabios le dijeron a los jóvenes que si en algún momento los señores de Chivalva les preguntaban por qué siempre superaban las pruebas y nunca mueren ellos tendrían que responder que todo se debe a que los brutos no han entrado en conjuración con ellos entonces los de Chivalva crearían una enorme hoguera para quemar a Ixbalanque y a Junapú donde moriríais quemados no os preocupéis por la muerte yo les diré que muelan vuestros huesos y que os conviertan en polvo para después verterlos en el río entonces así renaceréis eso es lo que pasó los jóvenes fueron quemados pulverizados y revivieron en el agua al quinto día los jóvenes fueron vistos en el agua pero parecían hombres pez Chivalva no podía creérselo por lo que se mandó buscarlos por todo el agua al día siguiente encontraron a dos jóvenes muy pobres y demacrados que se parecían a Junapú e Ixbalanque pero no eran ellos estos jóvenes empezaron a bailar quemaron una casa cercana y al instante la devolvieron a la normalidad uno de los jóvenes mató a su hermano y al instante le devolvió a la vida estas proezas mágicas resonaron por todo Chivalva y llegaron a los oídos de Jun Kamé y Bukup Kamé quienes querían contemplar tales milagros cuando los jóvenes pobres llegaron ante los monarcas de Chivalva ellos les obligaron a que bailasen para contemplar sus proezas Jun Kamé le pidió que matase a su perro y que lo reviviera y así pasó luego le pidió que quemase su casa y revirtiera el efecto y así lo hicieron luego le pidió que matase a un hombre le arrancase el corazón y que le devolviera la vida y así pasó exactamente después le pidió que se mataran a sí mismos el joven pobre mató a su hermano y lo desmembró devolviéndole a la vida al instante Chivalva estaba atónito contemplando el milagro ¿cómo era posible que aquellos jóvenes pudieran devolverle a la vida a los muertos en el inframundo? los sacrificios les estaban llenando a los monarcas de poder entonces los jóvenes pobres dijeron que podrían matar a todos los monarcas y a los príncipes para así devolverlos a la vida y que supiesen que se siente al renacer Juncame y Bukukame aceptaron y se dejaron matar para renacer pero los jóvenes pobres decidieron no revivirlos causando el pánico en Chivalva y derrotando por fin a los monarcas del inframundo los jóvenes pobres eran en realidad Junapu e Ixbalanque después de morir renacieron con enorme poder y superaron las pruebas del inframundo para acabar con los monarcas así fue como Junapu e Ixbalanque honraron la muerte de sus padres además prohibieron a los príncipes del inframundo que hicieran mal al hombre en la tierra la abuelita de los jóvenes estaba preocupada ya que las cañas que plantaron antes de partir al inframundo sus nietos se habían marchitado señal de la muerte de sus nietos pero estaba contenta porque habían vuelto a surgir cañas más grandes y vigorosas por último los jóvenes buscaron los restos de sus padres Junjunapu y Bukup Junapu y los convirtieron en estrellas formando parte de las pléyades como habéis visto este tercer capítulo esta parte del Popol Vuh nos habla de muchísimas metáforas la casa del frío la casa del fuego la de los tigres el rincón también denominado la casa de la oscuridad pero la más llamativa es la casa de los murciélagos donde Junapu pierde la vida al perder la vida los dioses los que están por encima de ellos Huracán le devuelve a la vida y todo esto es una especie de similitud con la resurrección de Jesucristo pero lo vemos constantemente también en otras culturas otra parte interesante es cuando los dos hermanos al renacer se convierten en hombres pez ¿no suena de algo esta figura del hombre pez? oanes es una de las figuras hombre pez que aparecen en la cultura sumeria acadia y es muy importante porque se vincula directamente con los siete sabios llamados también por otras culturas los siete aptayu los hombres pez eran descritos con una cabeza dentro de otra cabeza y un cuerpo dentro de otro cuerpo estas descripciones antiguas hablaban de algo muy parecido a una armadura que ellos confundían con parecidos a un hombre pez eso es uno de los puntos que más me han interesado de este tercer capítulo sobre el Popol Vuh una referencia clara a los hombres pez pero ya os digo estos son historias que nos cuentan algo entre líneas obviamente esto no pasó pero el conocimiento se encierra en ellas es difícil leerlas pero aquí intentaremos dar datos sobre bueno todo esto que nos vamos encontrando por ejemplo en este y en otros capítulos se hace muchas veces mención a las Pleiades cuando mueren entes importantes dioses importantes se convierten en estrellas en ese cúmulo de las Pleiades las Pleiades era una de las partes del cielo más importantes para los mayas y decían que de ahí descendían los dioses de esa parte es interesante como encontramos dentro del Popol Vuh referencias tan claras a un misterio que puede ser mucho más grande que nosotros los dioses quisieron formar al hombre pero no sabían cómo hacer su carne en el misterioso lugar de Paxil y Cayalá se formaron las primeras espigas de maíz amarillo y blanco el lugar estaba repleto de plantas muy grandes donde los animales comían Ixmucané decidió moler el maíz amarillo y el blanco y con ello crear nueve bebidas que sirvieron al hombre para crear su carne fuerza y vigor Tepeu y Guzumaz se encargaron de darle la vida a los primeros seres humanos que fueron dos padres y dos madres los nombres de los primeros humanos fueron para los padres de la humanidad Balam Kitsche y Balam Agath para las dos madres sus nombres fueron Majukuta e Iqibalam los dioses los consideraron seres moldeados como una de las muchas creaciones que hicieron los cuatro seres moldeados se parecían a los dioses y pudieron razonar dialogar y pensar ellos fueron seres de enorme sabiduría fueron considerados cuatro grandes sabios los dioses les preguntaron a los cuatro seres moldeados las siguientes cuestiones ¿qué es lo que pensáis de vuestro ser? ¿no oís vosotros? ¿no veis vosotros vuestro lenguaje? entonces los cuatro seres moldeados que se encontraban en los cielos con los dioses pudieron ver el planeta tierra las montañas los bosques y las piedras además podían ver lo oculto y más allá de toda la existencia así fue como se les entregó la tierra a los hombres y ellos decidieron rendirle culto por el regalo de la existencia los dioses que construyeron al hombre se asustaron por un momento vieron que su creación podía ver igual que ellos por lo que decidieron acortarle la vista y hacer que vieran sólo la superficie de la tierra el dios Huracán creó una nube que nubló los ojos del hombre para que sólo viera lo que tenía cerca ya que temían que se convirtiesen en dioses así fue como se acortó su sabiduría los cuatro padres de la humanidad se multiplicaron por la faz de la tierra la expansión de los cuatro padres de la humanidad estos cuatro sabios creó nueve grandes tribus y entre ellas la nación K'iche' que serían los futuros mayas pero también se creó los Tamud el grupo más antiguo y oculto de todos se expandieron con rapidez pero todos vivían juntos en armonía las tribus esperaban la venida de los dioses mirando el sol esperando la aurora los dioses no llegaron y decidieron buscarlos en siete cuevas ocultas tras encontrarlos cada tribu obtuvo su propio dios cuyos nombres fueron Tohil Awilix y Hakabith las tribus se distanciaron al crear los lenguajes impuestos por los dioses lenguajes muy distintos llegando a separarse el fuego de los dioses se apagó haciendo que las tribus pasasen mucho frío la tribu de Balan K'iche' le pidió a su dios Tohil que les diera fuego realizaron sacrificios para contentar a su dios y así fue les otorgó el fuego pero una terrible tormenta un aguacero apagó el fuego de todas las tribus Tohil les volvió a dar el fuego pero solo a su tribu esto provocó que las demás tribus pidieran el fuego a Balan K'iche' pero este no pudo dárselo ya que no entendía su lenguaje Balan K'iche' se quedó asombrado al no poder comprender el lenguaje de sus hermanos de la noche a la mañana algo les había pasado algo habían hecho los dioses entonces un enviado del inframundo Shibalba se reunió con los cuatro padres de las tribus los cuatro sabios y les dijo que son necesarios más sacrificios para que todos tengan el fuego la tribu de los Zotzil decidió robar el fuego el dios asignado a esta tribu fue Chamalcán cuyo símbolo era el murciélago ellos no querían sacrificar humanos y por ello decidieron usurpar la llama no consiguieron robarlo el dios Tojil obligó a las tribus a que hicieran sacrificios aparte del fuego les dio por su adoración una nueva morada allá donde brillaba la aurora un lugar lejano donde sería la nueva casa de las tribus para llegar al nuevo lugar Tojil abrió los mares y el pueblo caminó por el fondo sobre piedras y arena cuando arribaron al lugar este fue llamado Chi Pisaf y recordaron los nombres de las tribus para que nunca fueran olvidadas pero su tristeza fue muy grande ya que no tenían nada que comer mientras esperaban la llegada de la aurora los cuatro sabios decidieron esconder a sus dioses en varios lugares antes de irse a los bosques para obtener comida a Willix quedó en un barranco Jacobitz fue escondido dentro de una enorme pirámide y Tojil dentro de una montaña después una enorme tristeza asoló a las tribus ya que estuvieron esperando la llegada de la aurora y la estrella que salía antes que el sol después de la aurora el sol surgió en la tierra secando la humedad y acabando con la oscuridad los dioses escondidos a Willix Tojil y Jacobitz se convirtieron en piedra junto a otros seres mágicos de los bosques las generaciones posteriores de las tribus vivieron gracias a la petrificación de temibles bestias que se escondían en la tierra la tristeza de las tribus residía en los hermanos que se quedaron atrás en el camino una aurora surgió en el cielo en la zona donde antaño vivieron juntos esa zona sería llamada México en memoria a los hermanos que no pudieron llegar al lugar sagrado los cuatro sabios fueron a visitar a los dioses petrificados frente a ellos realizaron rituales de adoración quemando plantas y sacrificando animales entonces los dioses convirtieron en divinidades a los cuatro sabios padres de la humanidad seres moldeados que vagarían por las montañas eternamente una vez que habéis visto este relato este siguiente relato del libro del Popol Vuh vamos a hacer varios análisis en comparación con otras culturas por ejemplo cuando en este relato nos hablan de cómo los dioses deciden moldear los primeros seres humanos esa forma de escribir en los relatos en los códices el moldear nos recuerda mucho a cómo el ser humano fue creado por el barro y la sangre en la cultura sumeria porque también se habla de esto en la biblia es curioso cómo la forma de crear se asemeja mucho o siempre se incide a que es mediante moldear el barro la sangre en este caso se utiliza un brebaje del cual está basado en maíz blanco y amarillo pero la forma en la que ha sido relatado moldear aparece en otras culturas incluso hay un vocablo sumerio llamado ti que significa costilla después de moldear al primer ser humano en la cultura sumeria mediante el barro y la sangre le sacan la costilla para crear la mujer esto en la cultura sumeria porque todos sabemos que en la biblia también ocurre cuando se extrae la costilla para crear a la mujer obviamente yo creo que todo esto es metafórico esto no ha sido así detrás de esto hay posiblemente conocimientos científicos de unos seres que vinieron aquí hace muchísimo tiempo en la cultura sumeria que utilizaron la genética para crear al ser humano a partir del homínido local de los primeros hombres mono pero eso es otra historia cuando en este relato nos hablan de los primeros seres humanos los cuatro padres de la humanidad que se convirtieron en los cuatro grandes sabios para los mayas es muy curioso como deciden recortarle la visión porque eran las cuatro primeras creaciones de ser humano que podían llegar a igualar a los dioses porque eran enormemente sabios y habían pasado dándoles conocimiento estos cuatro grandes sabios que podían ver todo lo que había en la tierra también en los cielos podían observar lo oculto esto aparece en la cultura sumeria cuando los dioses Anunnaki deciden crear al primer humano llamado Adapa que también en la biblia es llamado Adán en sumeria Adapa es un primer humano con una enorme sabiduría incluso se convirtió en uno de los siete sabios según las tablillas de los siete sabios de sumeria ¿qué es lo que pasa? pues que Adapa era tan sabio y tenía tanto conocimiento y tenía la capacidad de ver igual a los dioses que decidieron indultarlo si se puede decir así y salvarlo en cuanto a la destrucción de las demás creaciones por un enorme diluvio según sumeria y según los mayas cuando intentaron crear los primeros humanos en base a humanos de madera humanos huecos porque también fueron exterminados todos en fin vemos la primera creación humana en los mayas y en sumeria con dotes equivalentes a los dioses y vemos como en el relato le cortan la visión algo que también pasa en sumeria porque después de Adapa los siguientes seres humanos fueron reducidos en cuanto a nivel intelectual y también en cuanto a sus capacidades hay quien dice que el ser humano de hoy está recortado y que en nuestro genoma hay algo que no está desbloqueado totalmente algo que nos obligaron a olvidar puede ser la glándula pineal que está calcificada no lo sabemos pero es muy llamativo esta figura de los primeros seres humanos equivalentes a los dioses si continuamos tenemos que hablar del número 9 el número 9 aparece muchísimo en la cultura maya con los sacrificios pero ese número 9 que también aparece el número 9 aparece en la cultura nórdica y es el número de Odín y se relaciona directamente con el tema de los mayas porque eran 9 los sacrificios que se hacían para contentar y apaciguar a Odín lo mismo pasa en la cultura maya con los sacrificios pero ese número 9 al igual que el 13 que también aparece en varias ocasiones es un misterio absoluto en estas culturas parece que hay una raíz esotérica común en todas ellas luego hablamos de los sacrificios en un momento del relato uno de los dioses maya pide sacrificios para otorgar el fuego si no, no da fuego a nadie estos sacrificios en el códice aparece una frase que dice así aparte de sacrificios requiero la unión bajo la cintura con varias de las mujeres que quiere decir esto que aparte de sacrificios los dioses necesitan sexo con las mujeres que clase de dios necesita esto esto los vuelve más terrenales a lo mejor no hablamos de dioses a lo mejor hablamos de que para los antiguos mayas eran dioses porque eran seres con enorme tecnología que bajaban del cielo además un dato importante los primeros cuatro seres humanos creados los hicieron en el cielo ya que se relata en el codice como vieron desde el cielo la tierra y bajaron para dominar las montañas los bosques antes de que fuera recortada su visión es decir son realmente dioses si requieren esto porque los vuelve muy terrenales esta clase de de cosas que piden en fin si continuamos hay que hablar un poco más sobre el momento del relato en el que uno de los dioses para guiar al pueblo a la montaña decide abrir los mares y hacer que el pueblo pase por el fondo del mar sobre las piedras y la arena obviamente esto nos recuerda a como Moisés abrió los mares para que su pueblo pudiese cruzar los mares es como si nos recordase al mar rojo al monte Sinaí en caso de que claro gente de América fuera pues descendientes de los israelitas pero esto sabemos que es casi imposible ya que están en lugares muy distintos el caso es que no deja de ser curioso como abre los mares para que su pueblo pase es un paralelismo muy muy claro un punto clave de este relato es el fuego como es posible que le pidan a los dioses el fuego si el ser humano puede hacer fuego que pasa aquí realmente el fuego es una metáfora el fuego es la sabiduría recordáis el relato del fuego de prometeo como fue robada la llama a los dioses para otorgársela al hombre y que así tuviera conocimiento capacidad de razonar sabiduría es una metáfora del fuego y muy paralela a prometeus de hecho está contando el mismísimo relato como es entregado el conocimiento al hombre lo que pasa que aquí los dioses quieren aroración sacrificio esa energía de la crueldad al matar un ser vivo eso es lo que quieren los dioses para que les dé el conocimiento con la llama si os habéis fijado nos hablan constantemente en el relato de los cuatro padres de la humanidad las cuatro primeras creaciones los cuatro que no fueron recortada su visión estos cuatro sabios son paralelos a los siete sabios de la cultura sumeria y también de la egipcia hay una tablilla sumeria llamada los siete sabios que nos hablan de las primeras creaciones en las que se encontraba Uanna que significa oanes o también Adapa sabios que fueron distribuidos por el mundo y crearon sus propias civilizaciones su propia cultura otorgando como el legado el saber de los antiguos o primeros dioses los cuatro sabios padres de la humanidad de los mayas será alguno de estos siete sabios que posteriormente aparecieron en Sumeria y vosotros diréis están muy alejados en tiempo y en espacio también no del todo ¿qué hace en el lago Titicaca la fuente magna con inscripciones cuneiformes si están tan separadas en espacio y tiempo? ¿qué pasa aquí? ¿hay algo que no nos ha contado la historia? en fin los siete sabios y los cuatro sabios deben estar entrelazadas todas las historias si hablamos un poco más sobre la luz el sol las tribus en este relato están esperando a que aparezca la aurora el sol y una estrella que sale antes que el sol y yo me quedo pensando ¿cómo una estrella que sale antes que el sol? ¿qué estrella es esa? claro me pongo a imaginar y puedo llegar a la conclusión de que lo que veían antes que el sol podía ser algo muy luminoso el planeta Venus tal vez por ser una de las cosas más luminosas en el cielo aparte de la luna claro luego llegas a comprender que los antiguos mayas conocían muy bien los planetas y los astros por lo que sabían diferenciarlos entonces ¿qué clase de estrella estaba antes que el sol? es decir salía antes que el sol y era igual de luminosa también esperan a la aurora y a que el sol se ponga lo que pasa que en el relato dice que cuando se pone el sol la tierra se seca se acaba con la oscuridad con las tinieblas y se petrificaron los cuatro dioses escondidos y bestias que también se escondían por todo el planeta seres mágicos que si no se hubieran petrificado el ser humano no podría haber existido hoy por hoy según relata el códice porque parece que eran seres muy peligrosos que amenazaban al ser humano claro el sol sale todos los días eso lo sabían los mayas lo que nos habla es de una metáfora estaban esperando a que el sol se pusiera la luz dominase ante las tinieblas acabando con esa oscuridad pero que seque la tierra y que convierta las cosas en piedra me recuerda a la explosión de una bomba nuclear o incluso en la biblia cuando nos habla de los relatos de Sodoma y Gomorra cuando una potente luz convierte a los habitantes de esas ciudades y a la propia ciudad petrificada en sal es lo mismo que nos hablan los mayas que está pasando aquí también hay un paralelismo con algo luminoso que convierte las cosas en piedra que secó la tierra también nos habla de los efectos de una potente deflagración en fin datos curiosos que tenemos ahí como análisis como dato final nos relatan aurora están esperando la aurora una luz en el cielo podemos pensar que es algo similar a la aurora boreal a la aurora de Noruega por ejemplo pero no en el códice nos dice que esta aurora es una luz que aparece ante la montaña luego aparece ante los dioses petrificados ante también los sacrificadores y ante el pueblo que dejaron atrás con los hermanos que perecieron en el camino y la gente que no pudo seguirlos el pueblo de México como fue llamado después la aurora es una especie de energía una luz que aparece ante lugares y personas importantes entonces qué tipo de energía es esta la que nos relata obviamente soy consciente de que todos los textos de todas las culturas antiguas son metafóricos no pasó así pero puede que una parte pequeña de todo esto sí que pasará así y puede que todas las metáforas que nos cuentan todas las culturas coincidan no puede no coinciden hay muchas metáforas que son las mismas la cuestión es si todos los pueblos separados en tiempo y espacio nos cuentan las mismas metáforas nos quieren decir que esas metáforas encierran un saber único y real que pasó porque coincidir en todas las metáforas nos da a entender que algo muy extraño pasó estamos viendo los mismos seres con otros nombres para los sumerios tienen unos nombres para la cultura africana también tienen otros nombres porque los nombres de los seres los dioses de los africanos eran los chitauri que separaron al ser humano con el lenguaje y ojo que en el relato de esta de este capítulo los dioses también separan a las tribus con el lenguaje ¿veis? existe una relación hasta en culturas africanas es algo bastante importante todo esto después de la creación del hombre el ser humano se había agrupado en pueblos pero separados unos de otros los dioses se habían ocultado en la naturaleza dejaron de ser presentes solo los susurros del bosque o los gruñidos de los animales otorgaban sabiduría y consejo a aquellos hombres que los buscaban una de las tribus que con el tiempo se convertiría en los quiché tenía miedo y problemas con otra tribu que pasaría a llamarse con el tiempo los pocomanes los quiché eran los sacrificadores quienes iban casa por casa eligiendo a las personas para extraer su sangre colocarla en una copa y ofrecérsela a los dioses invisibles los dioses los protegerían y les darían poder a cambio de la sangre el pueblo de los quiché era apoyado por los dioses y estos decidieron ayudarles contra las tribus el tiempo hizo que existieran enormes matanzas entre las tribus Tojil Awilix y Hakavitz raptaron a los humanos regaban el campo con su sangre y colocaban las cabezas en el camino los humanos pensaron que eran ataques de animales los que mataban a los suyos puesto que en la escena del crimen sólo veían pisadas de animales eran los dioses invisibles quienes mataban a las tribus ayudando a los quiché con el tiempo los humanos se dieron cuenta de las artimañas de los dioses decidieron buscarlos pero existían obstáculos como misteriosas nieblas o lluvias de agua oscura que borraban las huellas de los dioses Tojil Awilix y Hakavitz decidieron materializarse con el poder de la roca en tres jóvenes que se bañaban en un lago en las montañas esto lo hacían para volver a sentir un cuerpo pero cuando eran observados por los humanos se desvanecían a voluntad los hombres querían tender una trampa a los dioses enviaron a las doncellas más hermosas al lago para engañarlos ya que los dioses se verían débiles ante tal belleza las mujeres que enviaron se llamaban Ixta y Ixpuk cuando se encontraron con los dioses estos no se sintieron atraídos por las mujeres pero les dieron una prenda ya que ellas necesitaban una prueba del contacto de lo contrario los señores las matarían las prendas fueron llevadas a los señores y al colocar su tela en el hombro los dibujos de animales cobraron vida entre ellos abejas que picaron a los señores dejando los ciegos en algunos casos se unieron todas las tribus y se equiparon con sus mejores armas y armaduras para acabar con los dioses los K'iche apoyados por los dioses vivían en lo más alto de una montaña en una poderosa fortaleza los hombres se cansaron en el ascenso a la fortaleza y se durmieron en ese momento los dioses les robaron todo el metal y el oro de sus armas y armaduras les afeitaron las cejas y la cabeza en señal de burla las tribus desnudas tuvieron que retroceder los dioses y los K'iche aumentaron las fortificaciones crearon hombres de madera y les pusieron las armas y armaduras y coronas que habían robado los K'iche pidieron consejo a Tojil quien desde lo invisible les dijo que no se preocuparan ganarían siempre los espías de los señores vieron que los K'iche se habían vuelto muy numerosos y portaban el arsenal que les habían robado lo que no sabían era que se trataban de hombres de palos y madera cayeron en un engaño esto no les frenó para atacarlos ya que escalaron la montaña y se tiraron encima de los K'iche más de 4.000 soldados iban a atacarles cuando los dioses ordenaron a todos los insectos que habían escondido en calabazas huecas que se comieran a su enemigo y lo eliminasen así fue como ganaron a todas las naciones y la montaña con el nombre del dios Jacobitz fue sagrada para las futuras generaciones los líderes K'iche se convirtieron en dioses y ante sus descendientes sus hijos desaparecieron en la montaña antes de esto el líder K'iche Balan K'iche les dejó a sus hijos el signo de su ser que era un símbolo cosido y tapado llamado la majestad cubierta para los príncipes este símbolo cubierto era uno de los mayores misterios de toda la existencia nadie se atrevía a abrirlo y mirarlo puesto que la majestad cubierta encerraba un enorme poder al cabo de muchos años los príncipes descendientes K'iche decidieron ir al oriente cruzando el mar de donde vinieron sus difuntos padres llegaron a un lugar donde les dieron reconocimiento y un sello llamado el sello real uno de estos lugares lejanos fue llamado izmachi significa barba o bigote la gente de allí eran reyes nobles sin disputas ni motines reinaba plena paz entre pueblos vinieron extranjeros quienes conquistaron gran parte del pueblo K'iche esto pertenece a la época de la historia de la conquista española con el tiempo surgieron veinticuatro grandes casas y un rey K'iche llamado Gukumaz este rey pudo reunirlos a todos y construir la fortificación más grande de la tierra junto a la casa de los dioses los pueblos obedecían a su rey no por miedo sino por admiración ya que pudo tocar a los dioses y convertirse en uno de ellos cada siete días desascendía al cielo y cada siete días volvía a los infiernos a Xibalbá también cada siete días se transformaba en animales muy distintos mostrando su poder y prodigios su descendencia pasó los poderes a sus hijos e hijas que también fueron considerados al igual que los dioses con el tiempo el pueblo K'iche se hizo extremadamente poderoso conquistó muchos territorios y el rey K'iche otorgó paz y prosperidad nació una poderosa creencia religiosa se hacían rituales constantemente a los dioses uno de ellos descrito en el capítulo nos habla del ayuno de nueve hombres para mostrar su sufrimiento a los dioses y también otros nueve hombres que quemaban incienso constantemente luego esto se repetía con el número de trece hombres pasando hambre y otros trece para quemar el incienso ante el dios Tojil y el dios supremo de todos Huracán en este último capítulo de todo el Popol Vuh se hacen mención a los títulos y los nombres de los reyes que gobernaron los territorios Quiché surgieron cuatro grandes casas y el tiempo borró muchos de sus nombres muy posiblemente la conquista española alteró toda esta gran nación y acabó con muchos de sus secretos Estas son algunas de las observaciones de las cuales me he percatado en esta narración final del Popol Vuh en primer lugar se ve un cambio en la narración del libro un cambio entre los primeros capítulos del Popol Vuh que nos hablan de historias mitos y leyendas de los dioses que ha pasado a convertirse en una historia de guerra he resumido mucho las partes finales porque básicamente hablaban de conquista y guerra para que el reino Quiché se hiciera muy poderoso para su expansión lo he omitido bastante pero básicamente nos habla de cambios políticos de nombres y títulos de los reyes y deja un poco de lado a los dioses al principio del capítulo sí que vemos como los dioses interactúan pero se convierten en algo invisible son la naturaleza pero os acordáis los primeros capítulos cuando los dioses jugaban a la pelota en ese mítico juego de la pelota y bajaban a Shibalba al infierno y luego volvían a ascender muy interesante claro parece ser que cuando los dioses crean al hombre por en ese tercer intento porque recordar primero fueron los hombres de madera después lo consiguieron con los hombres de maíz hubo otra también otros intentos que ya hemos narrado en capítulos anteriores pero parece que cuando crearon al hombre los dioses empezaron a perder poder y fue los sacrificios de las tribus lo que les otorgaba poder extrañamente siempre la sangre la sangre en copas que ofrecían los sacrificadores como por ejemplo los que estaban en él en el pueblo K'iche ¿qué tendrá la sangre en una copa que tanto quería los dioses? ¿el sufrimiento más que la sangre? ¿o la sangre guarda el sufrimiento en algún tipo de mecanismo desconocido que sólo los dioses conocían? claro suponiendo que no eran dioses y eran seres extraterrestres por ejemplo o también otra teoría nada de extraterrestres sino todo metáforas todo en clave para describir otra cosa otra apreciación cuando viajan oriente descubren la ciudad Izmachi Izmachi significa bigote o barbas claro bigote o barbas era algo muy distinto al aspecto y fisionomía de los hombres que vivían por aquel entonces en todo este territorio maya quiché los dioses como por ejemplo Viracocha que se representan en Tiahuanaco como un hombre muy grande con enormes barbas son más cercanos a la figura de las representaciones sumerias que a las propias representaciones mayas ¿qué descubrieron en oriente? ¿qué pueblo fue el que viajaron por mar hacia oriente? algunos dicen que fue un oriente muy cercano en la propia latinoamérica que no se fueron más allá pero otros dicen que hay patrones tan extraños en todo el mundo que podrían haber viajado a los confines del planeta y descubierto otro pueblo y otra civilización pero eso queda en una incógnita porque no se sabe solo se sabe lo oficial que nos dice que no se fueron muy lejos viajaron al oriente pero en un pueblo de latinoamérica es decir ahí al lado más cosas el dios Tojil en este última en esta última parte del Popol Vuh se parece muchísimo a la idea de el dios Enlil sumerio Tojil puede ser Enlil porque en primer lugar protege al pueblo K'iche' ama a aquellos que le otorgan el sacrificio que le otorgan la ofrenda y por eso les influye poder para machacar a sus enemigos los protege en fortificaciones igual que el dios Enlil que quería a la creación humana ya que era su creación los protegía además de ser un dios que es invisible y sólo con la voz con los susurros de la naturaleza en este caso bueno mostraba su presencia pero es más en el pueblo en el Popol Vuh perdonar también se habla del ascenso a una montaña esto fue el capítulo anterior el vídeo anterior el ascenso a una montaña guiado por los dioses mediante luces en el cielo que es lo mismo que le pasó a Moisés con esa ese peregrinaje por el desierto hasta la montaña sagrada guiado por luces es exactamente lo mismo luego continuaremos con este punto porque creo que hay que darle más más reflexión antes quiero que veáis que hay una parte en la que hemos narrado que habla de que el el reiki che gucumaz podía ascender al cielo durante siete días o también durante siete días bajar al infierno si va al va o ser una especie de metamorfo cambiando a un águila a un jaguar cambiando a animales claro siete días es muy similar al génesis bíblico cuando se dice que dios creó en siete días el planeta el número siete como divinidad lo vemos también aquí y aquí llegamos a un punto del cual antes os estaba diciendo que luego reflexionaríamos más y es ahora en el que me hace dudar el Popol Vuh se parece demasiado a lo que pone en la biblia en algunos aspectos porque pasó así y se recogió por diferentes puntos de vista o fueron los conquistadores españoles los que al traducir el Popol Vuh a manos de gente que descendió de los antiguos mayas K'iche' fueron los propios conquistadores los que modificaron la historia para que se pareciese a la religión cristiana es decir lo que me he encontrado al final del Popol Vuh es esto se ha asegurado muchísimo de que no tiene nada que ver la iglesia que el Popol Vuh fue una traducción literal de varios descendientes de los mayas pero estamos seguros realmente estamos seguros de esto porque parece que esto no es así que fue la iglesia la que adaptó el Popol Vuh para que se pareciese a la biblia en algunos aspectos siempre se va a quedar ahí la duda y también puede ser un poco de cada quien nos dice que no puede ser que el Popol Vuh sí que hubiesen cosas que se parecían a los sucesos bíblicos pero fue la propia iglesia quien modificó un poco para que se pareciese más pero ahí utilizando la mentira la modificación lo que está claro es que en el Popol Vuh hay muchas cosas que faltan y que se han perdido en la noche de los tiempos cosas que sólo saben los descendientes reales de la cultura maya quiche que por desgracia son muy pocos los que atesoran ese conocimiento y están perdidos no sabemos los en dónde están los que de verdad guardan ese conocimiento en fin aquí acabamos este Popol Vuh esta saga que llevamos ya mucho tiempo activa en el canal espero que hayáis disfrutado con todo lo que os hemos mostrado espero también que me ayudéis a complementarlo o que vosotros sigáis investigando Popol Vuh que os hagáis con una copia de este fascinante libro porque hay más datos ahí yo simplemente he sido una correa de transmisión que os ha traído todo este gran enigma continuaremos con más sagas ahora le toca la cultura nórdica estar atentos al canal y os digo que me perdonéis por tardar tanto a la hora de subir sagas la cultura nórdica la subiré más de seguido para que vosotros no estéis esperando tanto tiempo y nada desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo y nos vemos